¿Qué está haciendo? No pueden cerrarme aquí Estoy en el cuadro de honor de mi escuela Drake, haz algo ¿Qué quieres que haga? Pues diles que no robamos nada Lo hice y dicen que es mentira No podemos estar en prisión La prisión es para vagos e inadaptados Excepto por ustedes Es obvio que son gente finísima Tal vez algún día Decen ir con nosotros ¡Sáquenme de aquí! ¡Tengo clase de piano al rato! No te espantes, ¿quieres? Veremos cómo salir de aquí Pero hasta entonces, tranquilízate, ¿sí? Estos hombres son malos Bueno Hola ¿Y en qué escuela estás? ¿Sabes de qué color son tus intestinos? ¿No? Yo sí ¿Tu papá es cirujano? ¿Qué? ¿No te conviene hacerte su amigo?